La entrega de los galardones y distinciones que Andalucía concede cada año a los que denomina hijos predilectos ha tenido lugar hoy en los Reales Alcázares de Sevilla. El presidente Rodríguez de la Borbolla ha pronunciado un discurso al término del acto en el que no ha faltado oferta de diálogo social. Tiendo mi mano para conseguir ese ambiente de interlocución y diálogo que permita construir entre todos y para todos un horizonte de mayor bienestar, de amplia justicia y de efectiva solidaridad. Los escritores Luis Rosales y Rafael Montesinos y el pintor José Caballero son los hijos predilectos de este año. A partir de este instante trataremos de acreditar lo que vosotros nos habéis conseguido. En las medallas de Andalucía de este año se encontraban la ONCE, los hermanos de San Juan de Dios y los trabajadores de la empresa ISA, entre otros. Hijos predilectos de Andalucía. A un andaluz que vive y trabaja fuera de Andalucía, el homenaje de su tierra le produce siempre emoción. Es algo hermoso, eso de tener una medalla de la tierra donde uno nace y de la zona donde uno viene y de la Junta de Gobierno de Andalucía, no es una cosa cualquiera, es una cosa hermosa. El premio o la medalla que la Junta de Andalucía ha concedido en este año a la ONCE, pues nos llena de orgullo. Y desde luego le estamos profundamente agradecidos a la Junta por cuanto en alguna medida pensamos que se hace esta institución de gobierno de Andalucía, pues se hace eco de la importante, a mi juicio, labor que la ONCE viene desempeñando, no solo en favor de los ciegos, sino como una entidad colaboradora. Y todos estos últimos números han contribuido, yo creo, a que se fije una atención desde la línea cultural y a ello obedece este premio que nos orgullece como andaluztes y desde la perspectiva de esta línea poética. Ya han visto y oído algunos de los hijos predilectos de Andalucía. ¡Gracias!